¡Hey gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a God of War Anxemption. Vamos a proseguir donde lo dejamos en el episodio anterior. Si recordáis, levantamos a los tipos del martillo, a los putos pesados del martillo, hermano. ¿A dónde coño lleva esto? Creo que nunca ha venido por aquí. ¡Hostia! Pues mira, nunca había venido por aquí. Pues mira, ya vale, ya sabéis dónde es el sitio secretazo. Siempre volver hacia atrás. Ya está confirmado, es que lo he dicho un montón de veces, pero siempre volver hacia atrás. Siempre, ¿eh? Siempre. Pero da igual, da igual el juego que sea. Yo creo que está confirmadísimo ya que es siempre esto. Estamos en el pie de Aquiles. Y, nada, teníamos que... Habíamos levantado al... A los tipos esos. Y nada, lo dejamos aquí. En metal no hicimos nada ya. Me olvidé lo que iba a decir. Me olvidé lo que iba a decir, bros. No me acuerdo, tío. Bueno, da igual. Qué puto, el elefante violento de mierda este ahora. Está violento, ¿eh? Tiene una pinta de que nos va a costar este. La pinta de que nos va a costar este normal. Tiene la pinta de que nos va a costar este. Estábona de aquí, niña. Cuidado, cuidado, cuidadito con Mr. Elefantito, niño. Le hace muy guapo esto de los diseños de los elefantes, me gusta. Me recuerda a Crash, a Crash ataca a los titanes, lucha de titanes o algo de eso se llamaba. La play 2, seguramente más de uno lo habrá jugado. Y había un elefante que se llamaba, bueno que era parecido, se llamaba el cangrejo ufante. Te dejaré una foto si me acuerdo de ponerlo. No es igualito a igualito, pero me recuerda un montón de ahí. Andes mía, mi niño. ¿Y hago qué? Ahora ya perdí su arma. A ver elefante, ¿en serio quieres que te abra el putísimo cráneo? ¿Por qué es lo que te voy a hacer si no te vas a estar quieto? ¿Qué coño acaba de pasar? Supongo que me lo querían pichar con Targo y Kratos. No entiendo, vamos a ver. No entiendo qué coño quiero hacer, la verdad. Algo quiere hacer, pero yo no lo sigo. Ah, pues no, no quiero hacer nada. Un elefante, tú te lo buscaste. Por ser violento. Por ser violento, tú te lo buscaste. Eso lo buscó ya, vale. Yo le dije que parara, no quiso parar. Pues ahí estuvo bien. Así que fue cosa de él. Ahí está la cabecita. Vale, esto es peligroso, ¿eh, Kratos? Sí, se nota que está abandonado, no lo siguiente es esto. Bueno, no sé por qué la habrán abandonado. Supongo que dijo porque estaba maldita, pero... En ningún momento dijeron de por qué estaba maldita. Vale. ¿Qué piensas se supone que tengo que hacer? Vale. No lo tenía muy claro. Ah, Dios mío, la loca esta ahora. Ah, Dios mío, los lagones. Ah, Dios, lagones no. Lagones de veneno porque, fío, ahí son verdes, tío, ya. Manos de electricidad. Me prefiero enfrentarme contra todos los pinches bichos, ya. Joder. Joder. Ah, no. Puto el lagón de mierda. Joder. A ver, me haces a ver puto el lagón de mierda este. Que vamos a poner putísimo el lagón primero. Mira, qué pesado de mierda. Vale, ya lo tenemos ya, en verdad. Mira por la loca que hay. Mirad nuestra vida. Cuidado, eh. Cuidado, eh. La vida. Con la bobería. Cuidado con nuestra vida, con la bobería. Venga. Pignata. Muy bien. A ver, taconcito, mi niño. Lo siento, pero es que no te voy a dejar de espirar porque me vas a joder. Y pues no quiero que me jodas, ¿vale? Perfecto. Perfecto. Es que no quiero que me estuviera jodiendo, la verdad. Vale. Vale. ¿Y esto de aquí para qué coño será? ¿Para subir aquí a lo mejor? Nope. Eh, nope. Vale. Tiene que ser para llevarlo para allá, para poder subir a esto de aquí. Creo yo. En lo que interpreto. Es lo que yo interpreto. Vale. Vale. Ah, degladísimo. No entiendo ahora. No se entiende un puto carajo ahora mismo, eh. Ah, no se entiende un puto carajo ahora mismo, eh. Aquí podemos utilizar esto. Ah, no se entiende un puto carajo ahora mismo. Ah, huevo. Ahora sí lo entendí. Ahora sí lo entendí, bros. Ahora esto lo hago. A ver. Para que entienden me tengo que subir ahí. No estoy entendiendo un puto carajo ahora mismo. No estoy entendiendo un puto carajo ahora mismo. Tengo que jalar esto hacia aquí. Vale. Vale, a ver que vale, porque estoy perdido ahora mismo, eh. Vale, a ver, a ver, a ver, a ver. Hostias. Joder. Qué lentito soy, por favor. Qué lentito soy, tío. Madre mía, niña. No pensé yo que fuera tan lentito. Con lo juro, no pensé yo que fuera tan lentito, tío. Si llevaba aquí, mira, 10 minutos aquí haciendo esto. Haz de mía, Willy, tío. Haz de mía, Willy. ¿Qué coño hago ahora? Creo que ahora sí sé. Eh, de haz esto aquí. Parte del libro de notas de Arquímedes. Casi está terminada. He trabajado durante años, solo un poco más. Cuando termine en mi mente conocerá la paz. Este aire marino no es bueno para mis huesos. Madre, el Arquímedes me cago en todo, tío. Chiquitos putos crucigramas te mandaste, hermano. Chiquitos putos crucigramas, macho. Creo que solo es para esto, ¿verdad? Pero sé lo que tengo que hacer, ya sé lo que tengo que hacer. Tenemos que aumentar esto hacia allá, para que eso venga. Entonces nosotros deberíamos ir cargando leche hacia aquí, para meter esto aquí. Ahora esto se quedaría aquí. Y no podríamos hacer nada. Porque tendríamos que destruir esto. Tendríamos que destruir esto. Tendríamos que destruir esto. Gracias. Ahí está. Costó 20 minutazos. Pero lo hemos conseguido. Costó 20 minutazos. Pero lo hemos conseguido. Joder. Hostia, qué puto asco es. Coño, qué puto susto. Joder, lo pichas de mierda esto. Qué puto más puto asqueroso, hermano. Te lo juro. Joder. A mi vida, Dios mío, que lo tengo. Joder. Maldito puzzle, tío. Cómo me costó, macho. Cómo me costó el dichoso puzzle. Lo juro, ¿eh? Más de uno se estaba volviendo loquísimo, en plan... Uy, ya yo, pero lo ves que es por ahí. Mamadísimo, Kratos. Como si fuera un... Como si fuera una puerta, ¿eh? Oíste. Y solo hemos ido el pie de Apolo. Desde la putísima uña al talón. Imagínate, los helios. Hasta donde tenemos que llegar. Imagínate, los helios. ¿Qué habrá pasado con Arquímedes, bro? Espero que lo digan. Yo creo que lo tendrán que decir. Ay, Dios mío. Estoy viendo billos de mierda. Cofrecito gratis aquí, ¿o qué? Cofrecito gratis aquí, ¿o qué? Vale. Hostia, para el piso, ¿eh? Oh, Dios mío. ¿Quién es esta loca ahora? ¿Quién es esa loca ahora? Wakanda. ¿Qué tenemos que hacer aquí? A saber... Oh, Dios mío, no. Todo menos eso. Por favor, pues la voy a meter el pipacazo aquí. Lo siento palomas de mierda, pero me tenéis hasta los cojones. Ah, chupala, a ver si vuelas ahora. A ver si vuelas ahora. Venga, que baje. Venga, baja. A ver por qué peleas contra mí si yo no doy nada. Somos amigos en verdad. A no ser que esté custodiando esto de Arquímedes. Cosa que no tengo ni idea, la verdad. Venga, muchachos. Vamos a meterle a las palomas esto en un momento y ahora voy contigo, ¿vale? Vamos a meter a ventar a las cerditas palomas. Está dura, ¿eh? Te mete un partillazo, ¿eh? Pama, niña, para que vuelva. Está dura, ¿eh? Está dura la pava, ¿eh? Joder. Vale, cuidado. Ay, 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 ay. El problema es su amiga la paloma esta, tío. Joder, tan fuerte, ¿eh? Lo que hay, mi niña. Mira, se está jodiendo aquí, pues, palpizo. Palpizo, niño. Tenemos que subir ahí, ¿no? Bro. Kratos. ¿Tienes que subir ahí o tengo que subir por aquí? No, tiene que subir ahí, hermano. Kratos. ¿Holale? ¿Qué va a topar esto? Tiene pinta, ¿no? Vale, 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 vale. Digo, Kratos, mi niño, sube por ahí. Si se ve que se... Digo, se ve que se puede subir, Kratos. Nada, tenemos que coger el teleférico este, ahora. Veo que, digo, sube por ahí, pero no. Parece que... Parece que no sabe subir Kratos hoy. Por aquí, ya me iba a lanzar para mierda. Vale. Vale. ¿Qué tengo que hacer? Vale. Vale. Hostia, apolo F, ¿no? Apolo F, mi niño. Ay, Dios mío, ya vienen las mierdas estas. Yo las boto para la hostia. Y esto cuenta como... Como muerto, o sea, que me da igual en verdad lo que me hagan. Yo las boto para abajo. Me dejo de problema. Y listo, sus higayos, o sea, me están llegando orbes, o sea, que... Yo paso el tema. A ver, Kratos. Bueno, pues mátalas sí, no sirve. Pa' abajo. Pa' abajo. Y no, ni más. Imagínate, fácil. Bueno, queda esta tonta. Aquí. Pesadito el crack, ¿no? Está pesadito todo el crack. No puede dejar las cosas, tal. El trabajo de otros no... El trabajo de otros no importa. Lo que importa es la destrucción aquí, ¿no? Nada más. Parece ser. Pobre Arquímenes, muertísimo haciendo todo esto. Pa' que se lo destruya. Oh, Dios, no. Oh, Dios, no. Encima dos. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Ven aquí. Tú ya estás tocadito, ya. Uff, no la pude pillar, ¿eh? Qué pena. Pero bueno, que estén tocaditas me sirve, porque así ya... La puedo te ventar al toque, en verdad. Vamos a matar a esta, que está sola ahora. Antes de que venga su colega. Vale, y ahora falta tú, mi niña, y listo. Estaría con Pletis. Que mira como quitan de vida, tío. El relato tiene baja resistencia a la electricidad, ¿eh? Lo va a tener el jodido con Zeu, ¿eh? Lo va a tener el jodido con Zeu. Bueno, mira esta pava, que no se muere. Coño, ya, hombre. Está, hombre. Vale, ahí hay vida. Pero antes quiero ver si llego por aquí. ¿Se lo puedo teguilar con el amuleto? Con chagas. ¿Qué? 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 Vale, Kratos, mamadísimo. Fácil. Eh, por ahí tiene que ser, que no voy a ir por ahí. Dame mirar lo que hay aquí. Efectivamente. Ahora sí. Podemos proseguir. Por aquí. Por aquí. ¿Por dónde coño tenemos que ir? ¿Aló? 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 ¿Por dónde tenemos que ir? No sé por dónde coño tenemos que ir. Lo acabo de ver, lo acabo de ver Está un poco escondido, pero lo acabo de ver Aquí Mi niña, eso está muy escondido para mí Eso está muy escondido para mí Vale, tengo que saltar a suerte, ¿no? Vale, conseguido No hay nada aquí Si te caes F, ¿eh? Oh, Dios mío Bichos de oscuridad Qué asco estos bichos, coño Madre mía, niña Me han servido en tantos Me han servido en tantos, loco Qué estampular esto, ¿eh? Vale Este cofre ya es diferente, lo habéis visto, ¿no? Todo de madera Vale Tenemos que llegar hacia allá Pero eso lo haremos en el próximo episodio Vamos a Cinco mil, ¿verdad? Tenemos de sobra para mejorar la espada ya La mejoramos bien Habéis visto como las grietas lojas han aumentado, ¿verdad? Y ya cuando lo terminemos de mejorar al máximo Vas a ver tú también cómo va a subir eso a muerte Tenemos tres mil, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál podemos mejorar? Nos faltarían dos artefactos todavía Podríamos terminar de mejorar Posidon, ¿no? Ah, no, Posidon ya está Dos mil Vamos a terminar de mejorar Posidon ¿Cuánto quedan mil? ¿Cuánto es esto? Cuatro mil, vale Fácil, lo demás lo metemos a Zeus ahora Casi nada, en verdad poquito Dos cofres más y listo Pues chavales, muchísimas gracias por... Eh, muchísimas gracias por todo Gracias por haberos quedado hasta aquí Yo soy Kobi Un buen like y toda la pesca de esas agradece, la verdad No tengo ni ganas de seguir diciéndolo Esto es más repetitivo ya que la hostia Dale like si no te ha gustado Dale like si te ha gustado Dale like si no te ha gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo Guapísimos todos